La mañana de este jueves el alcalde orizabeño Juan Manuel Díez Francos anunció en rueda de prensa que el proyecto de remodelación del mercado Zapata se suspende definitivamente debido a que los comerciantes no están de acuerdo. Definitivamente el proyecto del mercado Zapata queda definitivamente cancelado, no suspendido, cancelado. Al no haber habido unanimidad en los comerciantes del Zapata, independientemente que me insistió Juan Ramón Erevia de que siguiéramos con ese proyecto, no es del interés del Cabildo y mío en lo personal del presidente municipal estar confrontándonos con los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren, no los vamos a molestar, no los vamos a presionar, no los vamos a chantajear como ellos dicen, no se modifica y queda definitivamente cancelado el proyecto del mercado Zapata. Ya va el segundo mercado que se aborta, el mercado Melchor o Campos fue la misma situación, ahora dicen que necesitan un estacionamiento, lo hubieran pensado hace siete años, es el segundo proyecto que se aborta. En cambio, pues está, la próxima semana estamos inaugurando la ampliación del mercado Cerritos, en donde ahí, pues todos están muy unidos para el progreso de la ciudad. Juan Manuel Díez señaló que los recursos que se utilizarían en la obra del mercado, ahora se aplicarán en un parque y una cancha de fútbol en el Hoyito, ya que se está realizando la obra del río, para que se extienda el recorrido del Paseo del Río. El día de hoy estoy proponiéndole a Cabildo que los dineros que íbamos a invertir en el mercado Zapata, se destinen, como ya medio me había adelantado, a un parque en el Hoyito, a unas canchas deportivas, y al andador del río que con los gaviones está haciendo una obra estupenda, es una obra de casi 100 millones de pesos que estamos haciendo en la parte sur y que vamos a aprovechar con puentes colgantes, con canchas de fútbol 7, con un parque, pues para estas personas que de alguna manera siempre están insistiendo que no se les ha apoyado, aunque ya se hizo un pequeño parquecito y se hicieron unas canchas, creo que es el momento de irnos para allá. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.